Buen día Pablo, podría presentar usted y decir de dónde está y qué hace, a qué se dedica y cuál es su organización y los proyectos que hacen y qué piensa de la discusión en la UMPI y del proyecto que estamos discutiendo, si hay progreso o no. Bueno, mi nombre es Pablo Lecuona, represento a la Biblioteca Tiflolibros, es una biblioteca de libros digitales para ciegos de habla hispana y soy también secretario de Tecnología y Acceso a la Información de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Entonces por mis dos organizaciones hay mucho interés en esta negociación porque necesitamos poder en América Latina armar redes para compartir esfuerzos y recursos y materiales para mejorar el acceso a la lectura, el acceso a la educación de las personas con discapacidad visual. Creo que hoy se está avanzando, tiempos lentos pero se está avanzando, aunque uno siempre tiene el temor de que las cosas se frenen, se traben, pero bueno, después de tres años de estar viniendo acá por lo menos se ven bastantes avances y se ve que la negociación va generando resultados y eso es bueno y da la esperanza que se logre llegar a un tratado. Y si no se logra, igual en América Latina ya se vienen logrando articulaciones con gobiernos y trabajo en esta temática que ya son resultados importantes de esta negociación. Yo creo que sería mucho más difícil. De hecho en estos últimos cuatro años en dos países, en Chile y en Ecuador, se avanzó en lograr leyes nacionales, pero todavía hay muchos países de América Latina que no las tienen y una herramienta como un tratado fue a servir mucho para lograr estas leyes y para lograr que estas leyes sean parejas, sean armónicas, porque en muchos países las organizaciones de ciegos no tienen el recurso, la capacidad de lobby, de presión como para lograr estas modificaciones solos. Entonces el tratado ayudaría y ya el que esto se esté negociando también ayuda porque mientras se negocia el tratado logramos tener más trabajo directo con los gobiernos, más apoyo para los procesos locales. Pero el tratado sería claramente la manera de lograr estas leyes nacionales y de lograr armar redes fuertes de intercambio entre América Latina, España e incluso desde que América Latina se pueda acceder a materiales en otros idiomas como materiales en inglés. Claro. ¿Y cuáles son las organizaciones que trabajan con ustedes? La Unión Latinoamericana de Ciegos nuclea a más de 100 organizaciones de ciegos de toda la región y el tema en América Latina es que las organizaciones que trabajan en hacer materiales accesibles para ciegos son muchas y muy diversas. Universidades, bibliotecas públicas, instituciones de ciegos, escuelas y lo que tenemos que lograr es que este tratado incluya a todas estas variedades de organizaciones que podrían sumar y que podrían articular su trabajo. Qué bien. ¿Y cuál sería el mayor problema de esta negociación? ¿La posición de la Unión Europea o el problema de transparencia? Yo creo que el problema más grande hasta ahora ha venido siendo la posición europea, el querer restringir a solo algunos modelos de organizaciones, el ser los que pueden intercambiar obras, el concepto de traste intermediario y después entidad autorizada, ha traído muchos problemas y por eso ahí es donde hay que poner mucha fuerza para que no se deje fuera de este tratado a un montón de organizaciones que en los países en desarrollo son las que muchas veces tienen que hacerse cargo de la accesibilidad. Entonces el problema es ese, no restringir y no tener estas posiciones que a veces pensadas solamente desde un modelo, como puede ser el modelo europeo o el modelo norteamericano de grandes instituciones, de ciegos con muchos recursos o con muy vinculadas al Estado, se piensa en que todos los países tenemos esos modelos y realmente en África, en América Latina, en los países en desarrollo no existen estas organizaciones fuertes, grandes. Entonces este concepto de intermediario de confianza o de entidad autorizada tiene que ser amplio y claro para poder incluir a todos, a las instituciones de ciegos que producen libros, pero también a las bibliotecas públicas, también a las universidades, a las escuelas especiales y ahí yo creo que está la clave de que esto sirva. ¿A asociaciones privadas también? A asociaciones privadas también, sí, sí, hay muchas organizaciones o bibliotecas privadas también, porque hay muchas bibliotecas en Argentina. ¿Organizaciones de voluntarios también podría ser? El tema es eso, hay un mapa muy amplio de producción de libros, digamos, de pequeños recursos para producir libros en América Latina y que hay que incluir todo ese mapa y hay que poder, justamente, digamos, el tratado permitiría que los pequeños esfuerzos que cada organización hace se puedan sumar, se puedan articular, se puedan compartir. Entonces sería un efecto claro y casi inmediato teniendo una herramienta. Muchas gracias. ¿Hay algo más que quisiera decir a la entrevista para YouTube? ¿Y knowledge ecology international? Creo que, bueno, que vamos en camino, que se van logrando avances. Yo me acuerdo cuando hace tres años vine por primera vez y ni siquiera algunos países aceptaban que hubiera un problema relacionado con derechos de autor y libros para ciegos. Ahora hemos logrado muchos avances y estamos cada vez más cerca. Lo importante es esto también que decía antes, más allá del resultado final que se logre, ya hemos ganado en algunas cosas. En América Latina hemos ganado en que se tiene el compromiso de nuestro gobierno, se han logrado articulaciones y cosas que permiten que el tema esté en agenda, que se pueda avanzar en mejorar el acceso a la lectura. Obviamente que el tratado va a dar mucha más fuerza, pero mientras tanto en el proceso ya venimos ganando. Ok, muchas gracias. Y suerte para el hogar en la... Vale, gracias.